Cuando empezamos, nos dimos la mano el primer día, ya es débole Ya nos firmamos la acta de la constitución de sociedad Ya estábamos juntos, ya le habíamos transferido su parte Estoy viendo como que esto fue una cita Tinder de negocio Pero veo una oportunidad, veo un diamante en bruto Tiene mucho que ver con, oye, parte Después vais ajustando cosas Si tú en el emprendimiento aprietas el mismo botón siempre Espera los mismos resultados siempre Que suena un cliché, tenéis que dar golpes de timón fuerte Y yo soy así, soy de que no importa lo que tome Puede tomar 10 años, pero vamos a cumplir eso Me acuerdo, ganábamos 5.400 pesos por hora Trabajada, en el Excel uno lo rellenaba con ciencia Ponía, trabajé 100 horas también Me gané 500 lucas Si tú partís poniendo tu primera tienda en retail Y te va mal, probablemente quiebra Hubo una matemática, hubo un análisis financiero Es decir, oye, sabés que hay tanto tráfico Hay tanta probabilidad de que entre Esta cuestión tiene sentido por acá, por allá Tiene sentido aquí y no allá Logramos abrir esa primera tienda Y nos fue, pero muy bien Si se hubieran quedado ahí, no hubiera habido futuro Ya fue esa, habrá más tiendas Empezó entre cajas, se sintió la caja más limpia Al fin, esto empieza a tomar sentido Y nos empezamos a motivar Enero, donde nos pueden asistir Donde podemos entrar Lo único que nos pescó como más o menos rápido Fue Mall Plaza, Los Domínicos Pero no fue un éxito El tema de los emprendedores y los errores que uno comete Mira, no existe emprendedor que no sea optimista Y el problema fue que nos empezó muy mal en esa zona Nunca fue lo que habíamos esperado Quebraron todas las tiendas dos veces Un mall demasiado grande No tenía metros cerca Cometimos muchos errores nosotros Y el Vespucio, peor Peor aún La gente no pagaba ticket alto Había que tener descuento todo el tiempo O los robos Nos quedaba tras mano logísticamente Y había que simplificar Keep it simple Baja los gastos ¿Ya? Porque no habíamos metido en un tete Y sin la espalda Y de verdad Llega un punto donde te empezáis como a mí A asustar Contrato, tengo una garantía Eran 40 millones de pesos En boletas de garantía Emprender Emprender es un tema que no es fácil Y yo creo que hay dos cosas O dos elementos en este invitado nuevo que hoy día tenemos Que yo creo que nos van a dejar tremendas lecciones De su historia, de cómo partió con su negocio El primero es el tema de cómo elegir un socio De no solamente la persona indicada Sino que también qué condiciones Y qué rol va a jugar cada uno en la sociedad Y el segundo es cómo escalar Así que esta historia De cómo se fundó esta empresa Yo creo que nos va a enseñar a todos Muchísimas lecciones Tenemos aquí a Tomás Segarra Fundador de Jacinta Tienda No, no fundador ¿Cofundador? No, no, ni siquiera Les voy a contar cómo fue Ni siquiera Vamos a dejar en el misterio entonces Si es fundador, si es cofundador Si es socio Si es inversionista Soy socio y CEO se me haría decir Socio y CEO de Jacinta Tienda Bienvenido Tomás, gracias por aceptar la invitación Feliz de estar acá, Julián Yo sé que usted hace mucha pega Yo te contacté hace años Y bueno, el mundo muy chico Y hasta que estamos conversando Buenísimo, buenísimo Oye Y me estabais contando Que Primero que nada La primera duda Que me queda al conocer a Tomás Es ¿Por qué partiste con una tienda mujer? ¿Cachai? De ropa mujer Exacto, ropa mujer No se vende nada de hombre Entonces, claro La primera pregunta es ¿Cómo partió Jacinta? Ya Vamos por esa Mira, fue bien anecdótico Porque yo tenía un amigo De hecho, no Él había Ya un par de años de amistad Que se yo Y me hablaba de su hermana Que tenía una hermana Que compraba ropa en Chile A proveer es chileno Que tenía muy buen gusto En ese tiempo Estoy hablando de 2008-2009 Claro Iba a ferias Ella había estudiado arte 2008-2009 Estamos hablando de más de 10 años Sí, hace 15 años Ya 2008 creo que fue Y una vez le dijeron Oye, que tenéis buen gusto ¿Por qué no vas Y vendís tu ropa en las ferias Que se hacían? Típicas ferias En todas partes de Santiago Sector Oriente Y se animó Ella era bien trabajadora Bien movida Que se yo Se animó Fue un fin de semana Y voló la ropa Vendió como loca Pum Así como que voy Y duplico la plata Oye, esto es mágico Vamos de nuevo Y así fue yendo feria tras feria Empezó a armar la marca Armó un Facebook En ese tiempo Que se llamaba Jacinta Tienda Porque necesitaba que fuera Un nombre compuesto Nombre y apellido Claro, nombre y apellido Porque en ese tiempo Facebook solamente te permitía No había como fanpage No, no había nada relacionado A venta pura Eran personas Eran personas Con 5.000 amigos de tope Me acuerdo Y ella armó Y empezó a vender un poco Por Facebook Y también en feria Le empezó a ir tan bien Que después se puso Con un showroom En su departamento Aperrada Siempre muy aperrada Ponía perchero en el link Llegaban chiquillas Una vez a la semana Oh, me iba muy bien Dos veces a la semana Y más o menos mantenía eso Como dos o tres veces a la semana Y arrepentía a feria Hace rato que no ejerció Espérate ¿Y ella se llamaba Jacinta? No Isabel Ah, ni siquiera se llamaba Jacinta No, no tenía nada que ver con ella Nadie Fue algo una tinca Y él me hablaba de esta historia Y él sabía que yo era bien emprendedor Me encantaban los negocios Hablábamos de estos temas Y me dijo Es que mi hermana Los primeros tres años Le fue muy bien Pero estos últimos dos o tres años La cosa se le ha ido poniendo cuesta arriba Porque llegó H&M Forever 21 Sara por todas partes Abrió el Costanera Center Y ya tenía su departamento Showroom Al lado del Costanera Center Entonces la cosa se empezó a sentir La competencia está en todas partes Estas épocas gloriosas De que a veces hay una oportunidad Y uno la agarra No duran para siempre Eso lo sabemos los emprendedores Y tuvo este desafío De ¿Qué hago? Y le costaba mucho pivotear Porque quizás no tenía Los conocimientos técnicos No tenía la mentalidad estratégica Y era mucho más de Ver algo que pegaba Lo vendía Vamos, repitamos el proceso Pero no manejaba inventario No estaba viendo cómo escalar el negocio Tenía las dudas Y estaba sola Y tenía una marca igual O sea Igual estaba medianamente posicionada Sí, en el mundo así Medio AC1 Estaba súper bien Pero tenía este desafío interno De cómo lo hago Y muchas de las emprendedores Se quedan estancados En esa fase ¿Ya? Ya Y el hermano vio esto Y dijo Deberíamos juntarnos Y nos juntamos Un día Ella súper abierta ya Pues conversemos A conversar, literal Un día en un restaurante Me acuerdo Lo mismo Jorge Nos juntamos los tres Y el hermano La Isa y yo Y yo lo único que hice Y nos fijamos en la idea De que Ay, cuánto vale tu empresa Fue como Conversemos De que hay esto En este tiempo Que estoy yo ¿Por qué podríamos ser socios? Siempre con esa intención De por qué podríamos ser socios Pero para mí Era una total desconocida ¿Ya? O sea, la primera vez Que se veían En la vida Yo no la conocía Ni de carrete Ni nada Y tú en ese momento No cachabas Que iba a ser tu futura socia Nada O sea Era la intención Era una posibilidad Era una posibilidad Nos juntamos para eso Pero sin ninguna atadura Era si yo quiero, quiero Ella me tenía que conocer a mí Jorge también iba a ser socio Entonces Conversemos Claro Y ahí se dio rápidamente Lo primero que yo recomendaría Alguien que está buscando Tener un socio O que está con la duda Si me asocio o no Es llegar más light Más relajado Y empezar a hacer preguntas De ¿Qué hay hecho en la vida? ¿De dónde sacaste Las primeras lucas? Reinviertes Te lo gastas todo Eres responsable Eres ordenado Tu palabra vale En el emprendimiento La palabra es todo Yo siempre digo Oiga, lo mismo que firmé 100 contratos De cualquier cosa Si no tenés palabras Demándeme Cachar la palabra Ante todo Que no puedan hablar mal De ti De plata Que no tengáis de duda En cobrar Etcétera Y yo le empecé a hacer Llevamos esta conversación Y rápidamente me cuenta La chiquilla era un 7 O sea, era perra Trajadora Le daba con todo Y tal Me da como perdían Cómo escalo este negocio Y que no muera en el intento Porque de verdad Cada vez estoy ganando menos O vendiendo menos Siento más fricción Y ahí rápidamente yo le dije Mira Yo nunca vendí una polera en mi vida Menos de mujeres Nunca me he dedicado al retail Pero me gustan los negocios No tengo demasiadas pretensiones De plata De forrarme Yo no creo en eso Yo creo en el trabajo duro En el esfuerzo En el largo plazo En entretenerme con lo que hago Y le dije Mira Yo veo aquí Al tiro Una gran necesidad Una gran Fuente de valor Donde podés mejorar tu negocio Pero sin pensarlo Cortando al intermediario Tú estáis comprando ¿Dónde compras la ropa? En Chile O sea Asumiendo que Seguís con la misma venta Solamente si cortáis Al intermediario Ya podría hacer mejor negocio Claro Suena más fácil Decir lo que hacer Porque hay que tener un plan Para cortar al intermediario Tú no puedes llegar Y mi plan En mi mente era Compremos ropa en China Si la ropa viene de China ¿De dónde viene esta polera Sara? O lo que sea Todo viene de China O de algún sector Donde produzcan barato Y yo le digo Ese es el norte Sea que te asocies conmigo O estés sola Si vaya a armar una marca Comprándole a proveedores chilenos Que tienen el camel No es igual En todos los proveedores O uno está ya único El otro tiene SML El calce La calidad Hacer marca en ropa O sea Bueno un punto muy importante Hay que hacer marca En retail No te puedes Y había potencial para eso Porque esta chica Ya había Ella iba bien en ese camino Ya tenía un camino Tenía un nombre La gente le gustaba Claro Pero va más allá Ese es el primer escalón de 100 O el tercer escalón de 100 O sea Hacer marca es un mundo Yo llamo Esto pasó hace nueve años Esta reunión Fue el 2014 Ya Y yo le dije Si quería hacer marca Hay que unificar los modelos La estética Hasta la etiqueta Todos los colores Las tallas Hay que tener un proveedor Profesional Y ojalá De afuera Que tenga un mayor margen Entonces es el primer Como talón de Aquiles Que yo le doy a tu negocio Ya todo el resto Que me has contado Super check Y te voy a contarla firme Me encantaría meterme Como al negocio Lo encuentro entretenido No tengo ni una Intención de como Oye quiero Luca O me meto Porque no me queda otra Yo tengo mis negocios En paralelo Y no tengo ningún apuro En ese sentido Pero veo una oportunidad Veo un diamante en bruto ¿Cachai? Veo que eres seca para esto Tenía talento innato Si no no te hubieras ido Como te has ido Estás prácticamente sola Démosle ¿Ya? Pero el norte Es ir a China ¿Ya? Espérate Esto yo lo estoy viendo Como una Así literal Estoy viendo como que Esto fue una cita Tinder de negocio Así como El hermano nos juntó Sí Y fue como Somos desconocidos Y al poco andar Hubo feeling Hubo feeling Y funcionó De un inicio Ella ni se lo cuestionó mucho Me imagino que también Tenía la necesidad De encontrar algo Una nueva fórmula Si tú en el emprendimiento En cualquier actividad Que hagas Apretas el mismo botón Siempre Espera los mismos resultados Siempre ¿Ya? Aunque suene un cliché Tenís que dar golpes de timón Fuerte ¿Ya? Si es meter un socio Si es tener que dar el salto Si qué importa Si soy En ese tiempo Se vendían muy poco Entonces si soy dueño De una tienda Que vende 100 unidades al mes ¿Qué tanto tengo que perder? Quizás es puro ego ¿Ya? Entonces hay que soltar un poco Decir Oye esto no es nada Porque puede morir En un par de años En una industria tan competitiva Como la ropa Claro Entonces no estás inventando la rueda No y tú estabas ahí Literalmente estabas ahí sumando tú Y ella tenía un buen camino recorrido Entonces era Tenía Había una base A mí me hace todo el sentido Como un match de Tinder Así como Todo el sentido Para mí había una base Sí Y obviamente es más fácil Para alguien que no tenía experiencia En el rubro Empezar con algo Que empezar Oye hagamos todo de cero ¿Ya? Y Pero le dije El norte es ir a China Y vamos a armar un plan Para lograrlo ¿Ya? Y siempre fue como pum Vamos para allá Y yo soy así Soy de que no importa lo que tome Puede tomar 10 años Pero vamos a cumplir esa meta Y así fue rápidamente No éramos expertos en vender en línea Nunca fue En ese tiempo Obviamente 2014 Eran otros tiempos Y lo primero que dijimos Isa me acuerdo Que vendíamos por Facebook un poco Le armamos logo No teníamos logo Hicimos ciertas cosas Éramos tres socios Le valorizamos la empresa Y le pagamos un 33 33% cada uno Súper simple Valorizamos la empresa Por la utilidad La empresa no ganaba nada Ganaba cero En la última línea Solo le podía pagar el sueldo A la Isa Así de simple Por si tiene la duda Porque estaba ejecutando Y todo Y ella era la que hacía La pega Como del día a día Claro Pero les va a pasar A los emprendedores Que cuando quieran valorar A una empresa Como me quiero asociar contigo Loading place ¿Cómo lo hacemos? Tienen que calcular El valor de la empresa Pero esto era tan simple Como Oye Isa Es que no hay utilidad En tu empresa Todo lo que queda Se va a tu sueldo Y cae en cero El resto es acumular Inventario Y perchero Y cosas que valen muy poco Entonces acordaron Como ya 33, 33, 33 Se le pagó su parte Y a cero Como no Yo tengo que tener el 60% Que era el control Se dejó llevar Yo creo que vio buena intención De parte nuestra De querer ayudarla De querer hacer crecer este negocio Y dejó el ego de lado Y nos quedamos 33, 33 Todos en partes iguales Vamos a tener el mismo poder de decisión Hasta cierto punto Porque ella era la maestra En ese minuto Y empezamos Ya démosle Al poco andar Nos dimos cuenta Que hay un problema Con las pymes Que no tenés como pagar sueldo Ya El costo de oportunidad mío Yo ya tenía No sé Esto fue hace 9 años Tenía 29 años Ahora que lo pienso Ahora tengo 38 Y mi amigo Más viejo todavía Tenía un 42 Ahora tiene un 42 41 Entonces Teníamos un costo de oportunidad Relativamente alto Habíamos estudiado carreras Que se yo Teníamos nuestro negocio Y era imposible Que este emprendimiento No nos pagara Ni cercano a nuestro valor hora Entonces definimos un valor hora Agarramos el sueldo de la ISA Lo multiplicamos por 0,9 O para darle un ajuste Porque ella era la que sabía más Y lo dividimos por 200 Ese es nuestro valor hora La jornada tiene 200 horas Al mes más o menos Ya Tu sueldo Y eso te iba a decir Y eso fueron como los primeros parámetros O sea Oye La empresa vale tanto 33% cada uno Este es mi valor hora Este es tu sueldo Que otros acuerdos llegaron En ese momento Que fueron claves Porque Hubo que ordenar Hubo que ordenar Primero Fue entender Cuántas horas Había que dedicar Cada uno A esta empresa Tan incipiente Tan pequeña Que ya estaba Bastante estructurada Y mientras no entraran Nuevo elementos Nuevo fuentes de ingreso De venta No había que complicarla más No había para qué rellenar Ya buen concepto también Porque generalmente Uno lo hace al revés Dice Oye Pongámosle Chegamos este Chegamos este otro Que esto Que sesiones de fotos Vamos sumando gente No Era Keep it simple Es un negocio muy chico Muy frágil Está muy competitivo todo En términos de Buscar tiendas De los malls De las ferias Ya no era lo mismo que antes Entonces Era Keep it simple La grasa para afuera Y rápidamente me di cuenta O sea Esta empresa es imposible Que nos paguen un sueldo Ni cercano Y lo que hicimos Fue asignarnos Un valor hora Eran 5 lucas Me acuerdo Ganábamos 5.400 pesos Por hora Trabajada En el Excel Uno lo rellenaba con ciencia Ponía Trabajé 100 horas también Me gané 500 lucas Listo Bruto Sin vacaciones Sin derecho Nada O sea Olvídate Cuando la gente A veces se queja De que Parte no gano nada Es así Esa es la realidad Y tiene mucho que ver Con que Que eso Quizás lo vayamos A reforzar Cuando vayamos En la mitad de la historia Pero tiene mucho que ver Con Oye Parte Empieza Después vayas ajustando cosas Oye Con decirte una anécdota Porque no va a ser perfecto No Y está muy lejos Y lo más chistoso O sea Una anécdota es que Cuando empezamos Nos dimos la mano El primer día Ya démosle El primer comida Y habían pasado meses Y todavía no firmábamos La acta De la constitución De sociedad Donde Nos demorábamos meses Pero estaban trabajando ya Ya estábamos juntos Ya le habíamos transferido Su padre Y me acuerdo No, no me transfiraba Y transferí después Pura confianza Yo no la conocía Ya el hermano Pero sería Y mucho después La formalidad de la firma Si alguien te quiere cagar Te va a cagar igual ¿Cachai? No te compliques con eso Más o menos Tenés que dar el salto de fe Lo mismo que tengáis Un contrato firmado Y aparte que Es también como Estáis preocupados De que no te caguen Y todavía el negocio Ni siquiera anda O sea Bueno, primero anda No tienen con qué cagarte Negocio no es nada Era una pila de ropa acumulada Que tenía desde que empezó O sea Unos inventarios grotescos Para el nivel de venta Y seguro que Y eso pasa mucho Con los emprendimientos En una primera etapa O sea Que lo lograste Echar a andar Pero no genera Y no gana plata Se paga un sueldo Eres un autoempleado Exacto Y eso es como Es un gran logro Pero es la primera etapa Es el primer escalón Está perfecto Te separaste De una gran parte De gente que no llega A ser autoempleado Exacto La ISA era súper autónoma Era independiente Súper bien Pero Si esto quería decir Vamos a armar una marca Que trascienda A las generaciones O que dure 20, 30 años Hay que ir por otro camino Tomar riesgo Y ser más Más enfocado En el largo plazo Y ser un poquito más ambicioso Entonces Primer objetivo China Vamos definiendo roles Vamos definiendo ciertos acuerdos ¿Qué otras decisiones claves? ¿Qué otras decisiones claves Fueron importantes en esa época? Rápidamente el tema De qué hacía yo Qué hacía mi amigo Dónde destacaba un poquito Cada uno Era tan chico Que yo te digo Al comienzo de trabajar Yo unas 40 horas al mes Como mucho Entonces le metía poco gasto A la empresa Y el foco en sí La mayor tarea que yo tenía Era buscar una tienda Después te voy a explicar Más o menos Por qué no nos fuimos Por el lado de vender online Ya no eran nuestros fuertes Sí, porque online En ese minuto cero O sea Vendíamos por Facebook Como se vendía en ese tiempo Por Facebook Era transferencia DM Muy arcaico Ya Y era Busquemos una tienda Vamos a crecer Tienda física Era como que uno decía Naturalmente ¿Por qué no? Buscamos por todas partes Que estamos Como nos juntamos Creo que como en septiembre Agosto del 2014 Ya que no íbamos a agarrar Navidad Era imposible Entonces nos dedicamos A ordenar la empresa A ir a ferias Muchas ferias Fuimos a probar Más allá de que hacer marca A suerte conocido No era tanto Tenemos que hacer caja Digamos ferias navideñas En la No sé Ropero Paula O a Saredé Las más grandes Las más chicas En Cachagua En Colina O sea En Cachicureo Fuimos ¿Cuántas ferias se te ocurrió? También me acuerdo Anécdota El departamento Que era en un cuarto piso antiguo No tenía ascensor Y nosotros Subiendo sacos De ropa De fierro Para armar las ferias Para desarmar De madrugada Era sacrificado Yo veo a la gente actual Que está en feria Hoy en día Y digo Por lo que pasamos Armar un stand Desarmarlo Aperrar No tenía Presupuesto infinito Era un tema Y ahí es donde La Isa brillaba O sea La Isa era Seca Aperrando Era una A mí me encantaba Su perfil En ese sentido Porque iba a la par Conmigo A mí tú me puedes decir Cualquier cosa Hay que vender en Navidad Y yo voy a estar Barriendo Limpiando Y eso es como Primeros meses De relación De este match De Tinder También yo creo Que sirvieron Para que los dos lados Validaran Porque tú también Estuviste ahí Claro Porque no fue como Yo me voy a la oficina Tú cuéntame Cómo te fue En la feria Sino que tú estabas Y ahí No Yo nunca fui Subiendo bajando Mercadería Claro Yo sabía que Llegaban periodos Big Y vamos Llevando los fierros Para allá Para armar el stand O vamos Yendo a buscar la ropa Y tú crees que eso Fue importante Yo creo Era valioso Porque yo empecé A entender un poquito La sensibilidad Que tanto era necesario Meter a HH Ahora hombre Al negocio Eso era como Pega de director Estratégico Siempre yo con una visión Estratégica De largo plazo Pero mucho Metiendo la mano al parro Que es algo Que Nico Valenzuela Dijo aquí Fondador de Apto 51 Que dijo Como que Hay que meter La mano al parro Es necesario No te puedes saltar todo Quizás en otras etapas Cuando ya eres un inversionista Que tienes fondos Bueno Pero en este caso No Y el foco fue Busquemos la primera tienda Y para resumir Fue muy frustrante Porque en ese tiempo Era el apogeo De los malls Todo el mundo Iba a los malls llenos Te acordás que hacían Mall acá Mall allá Mall plaza Sucursales por todas partes El costanera Un fire Que venían los argentinos Se llevaban todo Entonces era Era el boom De que Necesitabais tener una cadena Para encontrar una tienda Para que te pasaran Dieran el pase Era muy difícil Entonces nosotros Queríamos encontrar una tienda Del sector oriente Hacia arriba Más o menos Era como de Providencia Para arriba Y los lugares Eran muy pocos En Santiago No había muchos puntos De venta Ahora en strip center Pero ya en un mall No te pescaban Y así estuvimos En lista de espera Queríamos dos lugares Paseo Los Domínicos Que todavía tenemos A tienda ahí O el mall Shopping de la ESA Que era un mall antiguo Sentíamos que había Oportunidad de entrar ahí Porque eran mini malls Ya no era parqueraco Ni nada parecido Y eran razonables Los arriendo Y cuento corto No me puse las listas De espera ahí Porque era de verdad Donde queríamos estar Y nos demoramos dos años En que nos dieran el pase Fue muy frustrante Pero era como No voy a poner una tienda En cualquier parte Menos porque queríamos Invertir No voy a hacer una tienda Y poner un rack de mi casa Unos perchedos Del departamento Y hay que invertir Y hacer una tienda rica De posicionamiento De mostrarse y todo No sé si tan rica Pero Cuando uno tiene que habilitar Tienda en mall O ni hablar en mall Porque el último strip center Un poquito más informal Es carísimo Es carísimo Hay muchos juegos Como medio políticos Las autorizaciones Del trabajador De las aprobaciones Para que entren Trabajarnos de noche El ruido El cierre de perimetras Hay tanto gasto innecesario En habilitar una tienda Sobre todo en mall Que era carísimo Entonces había que escoger bien Porque si tú partís Poniendo tu primera tienda En retail Y te va mal Probablemente quiebres Es así de simple Porque el nivel de inversión Estás hablando En ese tiempo Me acuerdo Me cobraban 25, 30 UF el metro cuadrado Remodelado Y era una tienda simple Era con un poco de fierro Porcelanato Pintada blanca Un par de muebles Y eran 25 UF el metro cuadrado 30 UF el metro cuadrado Carísimo Entonces No te podías ir Tirar tan a lo loco Quizá en online Vamos a hablar de ese tema Pero online es distinto ¿Cuánto estaban vendiendo En ese momento Cuando reservaron Antes de estos dos años De espera Yo te digo En el departamento Cada vez vendía menos Por más esfuerzo que hacíamos Ya no se solía vender De esa forma Y era feria 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 Y vendía ahí No sé Cuatro palos al mes En el departamento promedio Y la feria Era súper irregular A veces una feria Vendía ahí un millón de pesos A veces 600 lucas O a veces Una vez me acuerdo Una feria Vendíamos como 19 millones Todavía me acuerdo En cuatro días Que fue una locura Pero era muy raro Que pasara eso Y cualquier feria Que podías tener un potencial Te cobraban 3 millones de pesos 2 millones de pesos Por un stand grande Entonces No era un modelo escalable No era algo Que nos gustara hacer Era mucha pega Era mucha pega Había mucha ineficiencia Entonces Era una manera de estar De generar un poco de caja Para poder seguir pagando Estos sueldos Poder seguir soñando Con este proyecto Pero había que buscar Cómo Pasar al Y el camino No era online En ese minuto Para nosotros Entonces era tienda Y encontramos esta tienda Nos dieron el pase En Paseo Los Domínicos Que un camino El Alba Para arriba Un strip center Y tiene un jumbo Al día Yo busco tiendas En lugares así Con una tienda ancla Ya pero espérate Yo quería hacer un stop En esta parte de la historia Estáis vendiendo 4 4 palos más o menos 4 palos más Lo que se vendía por ferias Sí Ya Y estáis en una En un momento Porque ojo Que hay muchos negocios Que se quedan ahí Y era un momento que Según lo que estoy aprendiendo De lo que me estoy hablando Si se hubieran quedado ahí No hubiera habido futuro Exacto No Y es más entretenido Porque O sea era clave crecer Era clave Es que si nos quedábamos ahí No tenía sentido Habernos ni siquiera asociados Porque era un poco Esos dos años Fueron un poco más De lo mismo Optimizándolo Ya Con ideas más frescas De afuera Bueno Jorge rápidamente El tercer socio Se alejó de la operación Con el tiempo Le compramos su parte Y todo bien Buena onda Entonces éramos los dos Con Isa Vibrando así Altísimo Con este negocio Creyéndonos el cuento Que esto va para largo Hay un enfoque Está China Aunque nos demoremos Dos años En poner ese primer ladrillo Que realmente Está dando un pivoteo Distinto A que vamos a tomar Un camino nuevo Vamos a asumir riesgo Que la mayoría No está dispuesto a hacer Ya En un periodo Donde de verdad Abrir tiendas Era muy difícil Muy distinto ahora Ya Y logramos abrir Esa primera tienda El paseo domínico El paseo domínico Tenía 30 metros cuadrados Chiquitita Y nos fue Pero muy bien Muy bien ¿Qué crees tú Que fue la clave De ese éxito? Porque Solamente Me interesa Ese resultado De la primera tienda Porque Tú y yo sabemos Que si esa tienda No hubiera sido Claro Era una bisagra Para soñar Para empezar a crecer Con más fundamentos Y si no hubiera sido Un éxito Hoy día no estamos Contando la historia Claro Yo no iba Por ejemplo Tenía más o menos claro Creo que tener Buen sentido común En los negocios Buen olfato Y decir O sea Si yo trato de forzar Entrar a un mall plazo A algún mall Que esté medio vacío Y me pesque Más o menos Y le ruego El porrazo puede ser Muy grande Y demasiada competencia En los malls Tení Oye Todas las tiendas Te rodean de mujeres O sea La ropa de mujeres Es demasiado competitiva Porque te van a comprar a ti Entonces tenís que tratar De buscar un lugar Donde sea un poquito más nicho Un poco más razonable El arriendo era mucho más razonable Pero hubo una cuenta Que sacaste una Porque Y lo estoy relacionando mucho Con el contenido Que tú hacías en redes sociales O sea Hubo una matemática Hubo un análisis financiero Ahí es decir Oye Sabes que hay tanto tráfico Hay tanta probabilidad De que entre Esta cuestión Tiene sentido por acá Por allá Tiene sentido aquí Y no allá ¿Cómo fue eso? Yo lo que hice fue Analizar el mercado La oferta de tiendas Posibles para Que sean razonables Para nosotros En esa instancia En el sector Oriente de Santiago Ya Y rápidamente me di cuenta Por ejemplo Ya Providencia no quiero Pan bajada Pusieron el coste en área center No creo que sea acá Y eran carísimos los arriendo 2UF el metro cuadrado Ya Donde toca Hay la puerta 2UF No Por aquí ya no es Después ya Sigamos subiendo ¿Me quiero un Ñuñoa? No No tengo ganas de Ñuñoa Quiero Las Conde Vitacura Lo Arnechea Y rápidamente me di cuenta Qué lugares podían ser Y eran muy pocos Como te digo Los dos que realmente queríamos Eran el Chopin de la ESA Y este Y yo dije No voy a descansar Hasta que nos den el pase Tardo o temprano Van el pase Insistí Insistí Y sabía que era ese Yo tenía clarísimo Que era ahí Porque el riesgo era bajo Yo sabía el precio de arriendo No era caro Era 1UF el metro en ese tiempo Que era súper razonable En un mall Tan a corar De 2 y medio para arriba Los gastos comunes Eran razonables Los malls Los gastos comunes Son de un millón de pesos Para una tienda chica Y 80 Restricciones Y problemas Y 12 meses De garantía De arriendo Es una locura Entonces Sabía que había que entrar Pero con un riesgo Razonable Acotado Y todo eso Y una buena relación De rentabilidad Sí Y más allá que ir afuera A ver cuántas señoras Pasan posibles Potenciales clientas Yo creo que eso Muy análogo Muy de guata Es poco fundamentado Pero sí tenía una intuición De que el riesgo Era razonable Para la potencial venta Si en un departamento Yo ya tenía más o menos Una muestra Que en un departamento En día 4 palos Y la arriendo No sé Creo que eran 450 lucas En ese tiempo Tenía sentido Que creciendo en una tienda Iba a ganar más que eso O sea Iba a vender más que eso Tenía que vender más que 4 palos Tenía que vender más que eso O sea Era claro que Poniéndole 450 lucas Más de una venta Ahora que ponte Tuve un millón de pesos Y voy a duplicar venta Exacto Yo decía Más o menos Voy a vender 10 palos Y el arriendo Me va a salir el doble Un poco más La remodelación Bueno Se depreciaría En 5 años No me lo tomo tan a pecho Así como Ah que tuve que poner 25 millones Para empezar O sea Más que decisión clave Fue avanzar Y empujar Sí Y tener una meta clara Que es China Y sin esto No voy a llegar a China Y si no estoy jugando A las bolitas En esta cuestión Estoy creyéndome El emprendedor Contándole a mis amigos Que soy socio De Jacinta Tienda Puro humo Puro humo Si no ha cambiado en nada Ya Entonces Se abrió la primera tienda Se inauguró Y nos fue Muy bien Yo creo que Casi el doble De la expectativa Un 70% Si en vez de 10 Vendíamos no sé 18 Eso te iba a decir O sea ya Llegaron a 18 palos 15 palos Era un número Y aquí viene un punto Súper importante Que le puede pasar a muchos Era que De verdad Abrimos esa tienda Y nos iba tan bien Dentro de todo Era una locura Pero bien Y fue como Oye Nos ponemos que ir acá Porque Ahora tengo mi sueldo pasivo Para esto me forcé tanto Ya invertí Tomé el riego Ahora pucha Como socio Tengo mi ingreso pasivo No sé Pues ya Isa Tú llégate Ahora tu sueldo se triplicó Ahora yo que me ganaba 300 lucas al mes Me voy a ganar No sé Un pasivo Como inversionista Un palo y medio Y dejémoslo ahí Y me voy a la plaza Y que esa tienda Lleve 10 años Hasta el día de hoy ¿En ese tiempo ¿Cuánto años tenías? Fue hace Como 8 años Tenía 30 31 años yo creo Y Y lo primero que le dije a Leisa Lo logramos Que bueno La primera Navidad Fue muy buena Y le dije Simple Vamos a sacar la grasa Que era ese depa Que no servía para nada Estaba cayendo a pedazos Lo vamos a cerrar Nos vamos a enfocar En buscar más tiendas Porque el norte No estaba en abrir Más departamentos Era grasa Era complicado manejarlo Servía más de bodega Vendía cada vez menos Y nos vamos a enfocar Y nos vamos a enfocar A abrir más tiendas Como esta Y no vamos a ganar Ni un peso más Tú vas a ganar Exactamente lo mismo Que viene ganando Porque así Controlas tus gastos Porque mientras más gana Más gasta Es así de simple Si yo me duplico el sueldo Mi sueldo Mi gasto por lo menos Van a subir un 50% Y le dije Vamos igual Siempre la austeridad Fue parte clave De Jacinta Si no Es imposible Armar un negocio Como este Comprando proveedores Chilenos Con competencia Por todas partes Con gasto Con inversión inicial Para ir a una tienda Altísima Si no eres austero En tu propia billetera En tu propia casa Con tu pareja O con tus Otros negocios Lo que sea Tu estilo de vida Es imposible Armar un negocio Como este Donde había que invertir Mucho Y eso era Claro La Isa me compró Esa historia Por suerte Si porque hay mucha confianza Y hay mucho alineamiento Yo creo Si Estábamos hablando El mismo idioma Si porque podrían haber Algunos de los dos Haber dicho Aquí nos quedamos Y me triplico el sueldo Y por fin lo logramos Claro Pongo una vendeora Y simplifico Toda la operación La supergerenta Si Saco las ferias Saco el depa Cambio el auto Y me dedico a vivir De las rentas De esta linda tienda Que como vendía Pero le dije No estás haciendo marca No estamos avanzando En la dirección correcta Es pensar en chico Nos juntamos para pensar en grande Nunca se cambió el discurso Y ella lo entendió Siendo que Tenía temores De seguir abriendo tiendas De Oye ¿Cómo vamos a ir a China? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuánta plata? ¿Cuánta venta? Mi meta era Teníamos que andar entre 45 y 50 millones mensuales Para ir a China Yo saco el cálculo Que así el volumen da Para justificar un viaje a China Donde nos vamos a ir los dos Etcétera Entonces lleguemos a ese número Ya pero espérate Es que yo quiero Yo quiero hacer un Un statement aquí importante Acabai de abrir una tienda Estaba diciendo Exitoso Sentías éxito Sí Pero era el primer escalón Ya Pero mucha gente Se queda ahí Que es Segundo statement En donde tú puedes decir Me puedo ver qué hay Exacto Ese es un punto muy importante En la historia De No Estamos recién empezando Segundo peltaño En donde Hay que mantenerse calmado Hay una frase de Robert De Niro Que yo la tengo súper guardada En mi Instagram Es como Loco te va a ir bien Calma Vas a tener un éxito Te va a ganar un Oscar Calma Calma Te va a ir una película Súper bien Te va a ser el hombre Quizá más famoso del mundo Calma ¿Viste la última película De DiCaprio Con Robert De Niro La acaban de estrenar Como Siento mucho eso Guardando las proporciones Por supuesto Mira No te encandiles La plata va y viene Armar una marca Es mucho más Da lo mismo La cantidad de plata que tengáis Armar una marca Toma años Décadas Seguir los valores Respetar el alineamiento La estrategia Y ese era el norte Entonces Ya pues Habrábamos más tiendas Seguimos en los tres Vamos por más Sí Cerramos el depa Simplificamos la operación Tampoco hay que hacerlas todas Y austeridad Y empezó a entrar cajas Se sintió la caja Más limpia Como ya ok Estamos más tranquilos Financieramente Al fin Esto empieza a tomar sentido Y nos empezamos a motivar Y ahí ya en ese tiempo Ya era 2016 Ya 2017 Comienzo 2017 Y me acuerdo Enero Donde nos pueden aceptar Donde podemos entrar Y ahí fue Mall Plaza Vamos por segunda tienda Y lo único que nos pescó Como más o menos rápido Fue Mall Plaza Los Domínicos Que era un mall gigante Nuevo que estaban haciendo ¿Cierto? ¿Te acuerdas? Está en el Padre Hurtado Y quedan medio cerca A las tiendas Pero fue como Pero también Una ubicación en ese tiempo Era Nueva Sí Era una apuesta No Pero es que ahí viene El tema de los emprendedores Y los errores que uno comete Mira No existe emprendedor Que no sea optimista Obvio Ya Somos todos optimistas Por naturaleza Si no No lo haríamos ¿Para qué te vas a embarcar en algo Si no eres No crees que va a resultar? Absolutamente Ya Y uno está seguro Y cree Y bueno El 90% no le resulta Sí Y eso es una estadística clara 5 años El 90% No le llega Y después a los 10 años La misma estadística Entonces Yo dije No ya No fue bien con esta Sacada La matemática simple En un mall Con que vendamos 10 palos Aunque el arriendo es caro Y toda la cuestión Da Vamos Y en la hora Estaban vendiéndose 15, 17 ¿Cómo no va a ser? Estás en un mall Tenés más público Y los comerciales de los malls Te venden el local Como que fuera oro puro Claro Igual te dicen Porque ellos estaban vendiendo Sí Son responsables Ellos decirte Oye Es un mall nuevo Esto se demoran a tomar Pero tú estás No vamos Que yo quiero Y conocimos un arquitecto Bueno Bueno pero caro Caro de mall Después No sé Las garantías 12 meses de arriendo Una locura Contratos Que de 60 hojas Así que tú quedas ahí Que no entendís nada Démosle Démosle Y de pasada Va y me la tira el comercial Y me dice Oye tengo una tienda En el mall Plaza de Espucio Que me la están desocupando Te la puedo pasar Media hecha Te animáis o no Y nosotros sin pensar Habíamos ido Habíamos ido Habíamos ido a feria El mall Plaza de Espucio No había ido mal Fue esta feria itinerante En los pasillos Pero no era nuestro target El mall Plaza de Espucio No era nuestro target Pero hablaban de que era El mall que más vendía En todo Chile Ya más que el costanera Hace no sé 10, 15 años De verdad Uno de los malls Que más vendían Pero no era nuestro target Estaba ubicado en un lugar Que ni siquiera lo pensamos Fue como Hasta media hecha Que la inversión inicial Es tan cara Que como que nos animó Por esa parte Como que negociamos Un poquito el arriendo Cuento corto Abrimos dos tiendas Prácticamente el mismo tiempo En como septiembre Septiembre de ese año De 2017 Y de la nada Pasar de una A dos tiendas con mall Con unos contratos Pero que te muere No entendiendo nada Lo que eran los gastos comunes Eran dos UF el mero cuadrado Uno coma cinco Lo que sea Nos estamos metiendo ya En otro nivel de problemas Ya de inversión Me acuerdo Invertimos como unos 60 millones de pesos Habrá sido En remodelaciones En que los muebles Que la cuestión No es que esto Esto es vidrio Esto te repisa Esto es Y uno entendiendo poco Podiendo negociar muy poco Y con caja Y te No No La caja Hubo que meter plata Ahí empezamos a inyectar Yo pensé que tenían caja No 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 daba No Imposible O sea Ahí empezamos a A inyectar Y yo explicándole a la Isa Oye Toca empezar a invertir A sacar plata al bolsillo Ya eso La inversión inicial Que te pagamos el 33 Después yo le tuve que pagar Al socio que sacamos Y yo ya empecé a sacar cuenta De que ya Era un buen montón de plata El que habíamos invertido En Jacinta Pero todo bien Tranquilidad Y el problema fue Que nos empezó Muy mal en esas tiendas Nunca fue lo que habíamos esperado Ese mall de Mall Plaza Los domínicos Partió muy lento Todos lo saben En el pasillo donde yo estoy Todavía han pasado 6 años Todavía estamos ahí Y Quebraron en mi pasillo Al segundo piso Todas las tiendas dos veces Y marcas grandes Vía uno No me acuerdo cuáles Vía dos crees Pero Muchas marcas reconocidas Con cadena Se fueron Dos veces cada tienda Y ha pasado Muy complicado Ya Por distintas razones Por el momento que le tocó vivir Porque empezó a agarrar Como A posicionarse el 2018 Después vino el estallido Corona Le tocó muy mala Un mall demasiado grande No tenía metros cerca Cometimos muchos errores nosotros Pero Tengo que darle una mall plaza Nos escucharon Nos hicieron descuento Nos ayudaron a poder mantenernos Y que no fuéramos una estadística más La rotación que tenían Que era una locura Entonces nos ayudaron Y eso nos ayudó A poder mantenernos en ese mall Porque es muy caro estar en el mall Pero no fue un éxito No, no Y el Vespucio peor Peor aún La gente no pagaba ticket alto Había que tener descuento todo el tiempo Era muy complicado Los robos Nos quedaba tras manos Logísticamente Ya no habíamos cambiado Ahora Me acuerdo que Como que la operación Por simplificar Yo vivía en un depa grande Así como este Y metimos a Jacinta A la oficina Una pieza Teníamos una trabajadora Más las vendedoras Pero era una trabajadora Era una de mis piezas De mi departamento Y ropa por todas partes Donde se podía En el living Los sacos con ropa O repisa Yo transformé mi departamento En Jacinta Porque tenía espacio Y había que simplificar Keep it simple Baja los gastos ¿Ya? Porque no habíamos metido en un tete ¿Ya? Y de verdad Llega un punto Donde te empezás a ir como a medio asustar Tengo unos contratos Tengo unas garantías Eran 40 millones Me puede ser un boletas de garantías Estaba ahí jugando ya otras ligas Y de un día para otro Y sin la espalda Y sin tener la experiencia Aquí no hay un papito Que toma 50 millones Por si te va mal O no Toma aquí la línea Había que salir adelante Como sea Y la Isa entendía ese mensaje Yo lo entendía Estamos mega alineados China 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 Y algo Muy Seguían con la idea Estaban pasando por este problema Era complicado Era difícil Y podríamos decir Que eran tiempos Donde la cosa no andaba tan mal Y uno estaba en aprietos Y para afuera La gente cree que te está yendo bien ¿Cachai? Y lo bueno es que Paseo los domingos Seguía siendo un pilar fundamental En que tapaba un poco las grietas ¿Ya? Y teníamos acá Seguía siendo una tienda rentable Seguía siendo buena Y no ayudaba Y seguía más austero Yo literalmente no ganaba un peso Por facilidad Creo que mi sueldo Era 300 lucas Y la Isa Seguían con el mismo sueldo inicial Y teníamos tres tiendas Y parecía que éramos exitosos ¿Ya? Y cada peso se invertía De manera súper concienzúa No se trataban de no cometerse errores grandes Y ahí Algo que sí pasó con esto No todo es malo ¿Ya? En lo malo hay algo bueno Y lo bueno de esto Era que estaba un poco más cerca De la meta de 45, 50 millones de pesos Para ir a China ¿Ya? O sea Por más poco que vendiera a Vespucio Ponle que vendía 8, 9 millones Por decir algo Oye, son 9 millones menos Para la meta Lo mismo la otra Entonces Oye, si una vende 15, 18 La otra vende 9 La otra vende 10 Oye, una tienda más el hago ¿Cómo me voy a equivocar tanto? ¿Cachai? Y seguíamos en la lista Espera, ahí está El ser persistente El no perder El foco Y yo seguía esperando Que me dieran el pase En el shopping de la ESA Que me dieran algo Que era bueno Que no era caro Estaba en el target No teníamos nada Por ese sector Claro Y era una apuesta Pensadita Como los domínicos Que era Desde el inicio Desde el día 1 2014 Ya la teníamos en la vista Y recién nos dieron el pase En octubre O sea, inauguramos en octubre El 2018 O sea, nos dieron el pase Como a mediados de ese año 2018 O sea, 4 años después Y yo llamaba a la comercial Y decía Quiero la tienda Quiero la tienda Hasta que nos dieron el pase Inauguramos la tienda Y le fue bien No al nivel de paseo Pero mucho mejor que la otra El gasto era más bajo Y compensó Y ahí Yo dije Nos podemos ir a China En ese minuto A fin del 2018 Espérate ¿Irte a China ¿Qué significa? Que para el mismo nivel de venta Bajai tus costos Sí El norte El eslabón Tenía que cortar Ese eslabón caro Que es comprar en Chile Ya Y más que comprar en Chile Es abrir la cabeza Hay otros horizontes No todo Hay que hacerlo acá Tan cómodo Tenéis que viajar Ver qué hay en otros países Y hacer marca Unificar todo el sentido De los productos de Jacinta Empezar a diseñar nosotros ¿Ya? Era un negocio Totalmente distinto O sea, no sé si totalmente distinto Pero que Iba en la dirección Donde van las marcas grandes Ya, pero espérate Déjame cachar ¿Por qué estamos hablando de esto? O sea, primero que nada Estás con un nivel de venta Bueno Llegando a la meta de venta Pero no estás Y con utilidades fáciles No No estabas ganando plata tú No Estás apretado de lucas No estabas líquido Era una tienda súper apretada de lucas Exacto El margen no era muy alto No estabas muy alto Y irse a China Implicaba Bajar costo Porque la producción Era más barata Pero también Como tú decías Hacer marketo Porque estabas unificando Estabas diseñando Igual eso implicaba más costos ¿Cachai? Sí, o sea ¿Cómo? De momento Imagínate hasta Hay temas ya que son Emocionales De Oye, ¿qué voy a ir a hacer a China? ¿Cómo lo hago? Mi socia De verdad Me costó trabajarla Para convencerla De demos Una cosa es juntarse En una comida En el 2014 A decir Es el norte Otra cosa es Ir a China A la vida Y no tener idea de nada Y vamos A aplanar las calles Hasta encontrar un proveedor Ya Eso era Y yo le dije Y yo Yo me pongo metas Y creo En mis proyectos Y no paro Hasta cumplirlo Punto No me importa lo que tome Ya Y no me importa Los sacrificios que hay que hacer Y esa es la mentalidad Y yo creo que Isa comparte eso conmigo Quizás yo soy mucho más arriesgado Yo presionaba a abrir tiendas Quería crecer Quería yo Trabajar tiempo completo No podía trabajar tiempo completo En Jacinto Y me cae otras cosas Y todo bien No podía sacar un sueldo Y yo quería el día de mañana Poder hacerlo Porque era entretenido Me gustaba este proyecto Y cada vez le metía más lucas En más tiempo Entonces Pasó la Navidad El 2018 Los números vieron Juntamos un poquito de plata Y a pesar de tener dos tiendas malas Se podía ir a China Según mis cálculos Así En una servilleta Oye más o menos Tenemos que ir ¿Esto no era un análisis financiero De Orsan Yang? No Mira Yo creo que pocas veces En mi vida he hecho redes Aparte de mis redes sociales Que un tiempo estuve súper activo Y ahora contigo Yo no hago muchas entrevistas No soy de conocer a todo El ecosistema De startups O de emprendimiento Me encanta estar solo en la mía Y ese era un salto Que tenía a dar Pero no tenía ninguna asesoría Ni consultoría Ni coach Fue un poco Creer en el proyecto Y ganas Y persistencia ¿Qué puede salir mal? Yo le decía Vámonos a China Tres semanas Algo había escuchado por acá Por allá ¿Qué hacer? Me dijeron Una familia Todavía me acuerdo Que era broker con China Me dice Anda a tal ciudad A tal estación de metro Aquí hay en Guangzhou ¿Te puedo creer? Así fue Lo único que me dijeron Yo me acuerdo Fuimos a una reunión A una gaya Que cachaba de China Así se fuiste Te fuiste con un dato Fuimos con la ISA Y le dije Ya lo más cercano Un dato que nos van a dar Anda Guangzhou A esta estación de metro Como que te dijeran Anda a la estación central En Santiago Pero una ciudad Grotesca De 50 millones No sé cuántos millones ¿En serio? ¿Te fuiste con un dato A una estación de metro? Me dijeron en un papel Así Como que te lo dijeron a ti Ándate a India No sé A una estación de metro En India Y ve Anda a ver qué hay Yo no me voy así Ni a Buenos Aires Claro ¿Para qué? Voy a perder el tiempo Uy pero qué locura ¿En serio? Yo me decía Que te fuiste con un dato A un proveedor Con un mail Antes mandado Nada Ni un traducto Mándame una muestra Nada Nada No entendíamos nada De lo que estábamos haciendo Pero las ganas estaban Yo había esperado Del 2014 al 2019 Cinco años Por este momento Para mí era irme de vacaciones A abrir la mente Zapatillas La experiencia valía Lo peor que puede pasar Es que nos vayamos Tres semanas A China Y volvamos con las manos vacías Y tengamos la experiencia Nos vamos a ir chau ¿Y qué me importa? O sea unos vays Se gastan en Europa Y China ni siquiera es caro Bueno yo siempre lo he dicho Muchas veces Tu emprendimiento Puede ser tu hobby Y hay gente que se gasta Le gusta el motocross Y gasta un kilo plata Yo lo veo así Sí O te gastas en carrete En auto Hay tantas maneras De gastar la plata Oye ir a China Nada puede salir mal de acá Siempre voy a ganar Ya estoy en cero Ya estoy ganando Sí Entonces Como la gente que va al casino Y dice Lo quiero pasar bien Y me gasto un palo Y hay gente que se gasta un palo Pasándolo bien ¿Por qué no? Cada quien Y yo era sugerente Entonces podíamos darnos Ese viaje Ese tiempo Teníamos un empleado Como administrativo Y el resto eran las tiendas Con sus vendedoras Porque se había mantenido También esa prudencia financiera O sea Te lo encargo Los austeros que éramos Y Nos fuimos en Abril del 2019 A la vida A esta ciudad Y llegamos Y era Yo también me acuerdo Nos llegamos al aeropuerto De madrugada Y era Primero Nadie habla inglés En China Tú creís como Ah me fui a una ciudad Cosmopolita Donde se hacen negocios Unas capitales de China Y está al lado Hong Kong Nadie habla una letra de inglés Español ni hablar No ves ningún latino Ningún gringo Nada O sea Puro chino Por todos lados Yo le digo a la Isa Oye ya buquemos Ella buquemos Así medio Como casi que en el aeropuerto Antes de irse Un hotel de chinos Porque era barato No te puedo creer O sea no tenía ni hotel No tenía ni idea ¿Pero cómo? No, no Lo habíamos buqueado Así de lanzado No, pero lo habíamos buqueado No sé Dos días antes de viajar No te puedo creer Pero era un hotel de chinos Cachando nada En un barrio de chinos Yo creo que hicimos Que estuviera un metro cerca Llegamos a su hotel Me acuerdo de madrugada Los taxistas no entendían nada No encontrábamos el hotel Era una puerta escondida Llegábamos al lobby Y la gaya Contraductor Google Translator El celular tú llegás Y no te funciona nada Porque Google no funciona WhatsApp no funciona Las redes sociales no funcionan Acuérdate que los chinos Tienen todo bloqueado Todo Y todo es de ellos O sea todo es parte De su sistema Nada Tu celular era un adorno Llegamos de madrugada No sé como con señas Logramos entrar a la pieza Una locura En ese tiempo así Mira todo era surreal Ya después del otro día Yo buscando un chip Para meter el VPN Y poder conectarme Ya fuimos al metro Donde nos dijeron Te juro Era así como todo Ya paso a paso Y eran unos malls De Mil tiendas Dos mil tiendas Chiquititas Son puro showroom De Deportes del living Más chicos De 15 metros cuadrados Donde tienen puro jeans Denim 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 Y es un intermediario O alguien que está vendiéndole A una fábrica Puede que sean dueños de la fábrica O sean eat brokers Y tienen ahí su showroom Después De polera De algodón De esto Del otro Y tú llegabas Y era pero infinita información Algunos no Aquí no se ven De mayorista Esto es retail Y los que eran como mayoristas Te decían No no 300 Lo único que me acuerdo Me decían 300 300 Mínimo 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 Váyase Váyase Como cachaban que no entendíamos nada Que estábamos como así como Donde estábamos perdidos En Tokio Y era Todo como que el chino No es muy amable Para hacer negocios Muy amable Pero como nosotros Estábamos como casi Turisteando Era como No me hagáis perder el tiempo 300 Y nos echaban así Como de la tienda Y nosotros No Si íbamos a comprar 300 ¿De dónde? Y ahí nos dimos cuenta Algo que no sabíamos Era que el mínimo de compra Era más o menos 300 prendas por modelo Y te dejaban hacer Tres colores ¿Ya? Más o menos O sea 100 Y por eso yo había calculado Que con 50 millones de pesos De venta Más o menos Te podías ir a China Porque podías cumplir Esos requerimientos ¿Ya? Yo había más o menos Estudiado ese tema Entonces llegamos Y a Zola Real Habían malls Gigantes Llenos de tiendas Llenos, llenos, llenos Pisos y pisos Mall de 15 De 12 pisos Unos monstruosidades No entendíamos nada Al comienzo del hígado Isa Ya ¿Qué te gusta? ¿Qué podemos comprar? Y nos empezamos a frustrar Los primeros dos, tres días Porque nada le gustaba a la Isa O nada encontraba Que se pudiera vender en China Nosotros no llevamos Ni una sola muestra Cometimos el gran error Del por último Llevar Oye ¿Me podía hacer esto? O ¿Esto me sirve? Y en la cabecita esta De optimista De emprendedor De no entender nada Nosotros creíamos Que iba a ir a un mall en China Donde iba a poder Encontrar lo que va a usar Una galla en Las Condes O en Vitacura O ABC1 chilena Y entonces tuviste que aprender A diseñar Tuviste que aprender A todo Estaba totalmente desajustada A mis expectativas Claro Era Bueno, fue parte del aprendizaje también Es parte Es parte Y ya después yo Del tiempo Empecé a buscar Un momento fue como Nos vamos a ir con las manos vacías No puede ser Esperé cuatro años Para este momento Cinco años Y empecé a contactar A cuanta alma yo conociera Que estuviera en China Que estuvo en China Que habló con un chino Y ahí recién ¡Pum! Como que caíste ¿Con qué? Esto veía que Valde agua fría Fue como Oye, estoy en China Y estoy haciendo el loco Y la pobre Isa Que yo la rayé Y yo tenía Había un orgullo Como un amor propio De decir Esto va a funcionar No voy a tirar la esponja Por suerte Habíamos tirado 21 días Y le dije Isa No me importa Si tenemos que alargar el viaje Pero esto va a funcionar Confía en mí Contacté a medio mundo Logramos encontrar Brokers de Chile Que no hayan trabajado con China Empezaron a explicar Cómo funcionaba el negocio Si te vendían saldo Si tú podías mandar a diseñar Cómo lo hacías Y cuando te afrontar Tenías que ir con un translator ¿Cachai? Con un guy que te traduzca O podías manejarte solo Cómo cuántas son las cantidades Compráis lo que tienen Era todo un lenguaje nuevo Pero poco a poco Día a día De radio le dije La hice al primer acuerdo Como el tercer día le dije Vamos a recorrer toda la ciudad ¿Ya? Le dije Vamos a recorrer Ya Vamos a recorrer toda la ciudad Y no vamos a dejar ningún mall Sin haber visto Si hay algo que te guste ¿Ya? Y la recorrimos completa ¿Ya? Empezó poco a poco Yo le dije Por último básicos Claro que tenía ahí Un montón de tiempo también Sí Teníamos tiempo para hacerlo Recorrimos toda la ciudad Y poco a poco Empezamos a encontrar proveedores Que nos pudieran ayudar Como a entendernos un poco Casi que en un papelito Era como Estas son las cantidades Y encontramos nueve proveedores Que nos quisieron hacer pedidos ¿Ya? Y un décimo Que era un poco más serio Que eran unos panameños Nos refirieron súper bien Hablaban español Fueron los únicos que pudimos Hablar español con alguien Que era una oficina más seria Que eran como brokers De una fábrica Y vendían a Latinoamérica Y querían entrar a China Entonces nos Querían entrar a Chile Vendían en Colombia Entonces nos escucharon Cuento corto Logramos armar Un container Con diez proveedores Distinto Era un chimi chulo ¿Y un container Con productos Chinos? O sea, era Pero que no habéis diseñado tú No, era stock Ellos vendían O eran básicos Claro Entonces vestidos Me acuerdo Poleras Pantalones Y la idea era Por último Complementar con Chile ¿Ya? No nos compliquemos más No nos vamos con la mano Primera experiencia Claro Era más o menos Comprar por decir algo A mitad de precio Versus Chile Entonces hacía sentido Arriesguémonos ¿Ya? Y ahí viene el problema ¿Cómo consolido esta cuestión? Son nueve chinos Distintos Diez chinos ¿A quién le paso? Era, no sé Noventa mil dólares ¿A quién le paso la plata? ¿Cómo lo hago? Y en eso Y todo eso Así cachándolo En el minuto En el minuto En el minuto Nadie Había uno que me decía Esto, este otro Pero nadie era como Que me llara de la mano No, olvídate Y estaba en China En Guangzhou Esto no se decidió antes No, nos quedamos en Airbnb Y así Eso es Para adelante, compadre Para adelante Oye Hay un norte Y la meta se va a cumplir Sí Esto es una elección Para la gente Que lleva diez años Planando hacer un negocio Y te juro Que es la mejor experiencia De mi vida Que he tenido en negocios Por lejos Haber ido a China Me abrió la cabeza Otro mundo Trabajan a otro ritmo Nos sacan vueltas En ochenta mil sentidos La ciudad es hermosa Limpia Hay muchos mitos de China ¿Ya? Y lo que pasó ahí Fue clave Que por suerte Tuvimos unos contactos Que hicimos con Chile Y me dice Oye, va a pasar Un compadre Que hace negocios De ropa Con, no sé Con Esparta Con Ites Con marcas Pyme Y te quiere conocer Va a pasar por Guangzhou Tenés suerte Nosotros nos quedan dos días En China Te prometo El gallo llegó Fue a nuestro Airbnb Y le digo Isa, tenemos que hablar Con este gallo Pareciera ser alguien serio Que trabaja en Chile Y habla inglés Nos juntamos Llegó con chocolate Hablando como son los chinos Buena onda Nos invitó a comer Cuento corte Me dijo Yo les consolido Su enredo que tienen Con estos diez proveedores Yo veo que cumplan Pásenme la plata a mí Se lo hago gratis Me querían cobrar 7% unos gallos Por consolidar Yo se lo hago gratis Lo único Si quieren El siguiente viaje Háganlo a mi fábrica Yo tengo fábrica Trabajo con Chile Hace años Viajo a Chile Dos veces al año Un gallo seco Simpático Buena onda Full comercial Y nosotros Caídos del cielo Sí, caídos del cielo Pero yo creo En que uno atrae las cosas Uno las logra Porque las Está ahí pensando Porque empujaste Empujaste Y hasta que claro Llega Llega Pero tenés que estar ahí No te va a funcionar Si pretendís que Y corriste riesgo también Y avanzaste Imagínate un chino Tiene mucho esto De que ven Un par de compadres jóvenes Que cruzaron el planeta No tienen idea Donde están parados Y están haciendo marcas Están abriéndose camino Y te escuchan Si eso es lo entretenido Ven el potencial A 5 años plazo No lo ven Ah, voy a ganar plata En la primera transacción Imposible Voy a perder plata y tiempo Pero el gallo Era como que nos conociera Toda la vida No hablaba de la historia familiar No, de que hay Que el margen No, era muy entretenido Cuento corto Hicimos el segundo viaje Él nos ayudó a consolidar Este contenedor Que iba a llegar En octubre de ese año Todo bien Y nos fuimos En septiembre del 2019 Al segundo viaje A la fábrica A una ciudad Llegaste Y vendiste Esas pendas bien Y llegaste a Chile Las vendiste bien Montaste las tiendas No, no, no Fue una buena Fue una buena experiencia A nivel financiero No, no Es que Primero fue Ya Primero Hicimos este viaje Se consolidó Que se yo Pero el contenedor Iba a llegar en octubre Y esto era abril Y volvimos a Chile Ah, verdad Si esto se demora Ya Entonces O sea, todavía no sabía Nada No tenía idea Ni del tipo de ropa Si iba a llegar lo que compramos Uno vio En el minuto Y tú ya estabas En el segundo viaje a China Cuando no sabías Cómo era el primer embarque No, todavía no llegaba Entonces Llegamos a Chile Y la operación sigue idéntica Tirarse en un paracaid En Red Bull Con Red Bull En una campaña Red Bull es más Si Bueno Y en paralelo Yo me di cuenta ese año Que se me fue mencionártelo De que teníamos que empezar A vender online Ya Se veía la ola fuerte Habían marcas que ya estaban posicionadas Y nosotros estábamos muy lejos De tener algo concreto online De una buena venta La teníamos tirada Ya Solamente para decir el dato Estaba ahí más o menos A final del 2018 Si Final del 2018 Esto fue un poco antes de China O sea que la cuenta chiquillo De la fecha Si Final del 2018 Yo me desperté un día Vi un video Los 10 errores que cometen Los e-commerce En Chile Y nosotros cometíamos los 10 Porque teníamos Tirado el e-commerce Y lo peor Yo me sentía re mal Porque sentía que Entendía Cuáles eran los 10 errores De ahí fue Isa Yo me voy a hacer cargo Del online Déjamelo a mí Antes no nos podíamos Poner de acuerdo Costaba mucho Las redes sociales Que subir Que no Que lo perfecto Lo no perfecto Y llegué y le dije Dámelo a mí Confía en mi criterio Voy a armar un Shopify De cero Y vamos a hacer crecer Esta ocasión De a poco Sin demasiada expectativa Barato Simple Eso hice Y lo lanzamos en mayo Del 2019 Venía muy atrasado Y estoy seguro Que había muchas marcas De ropa Muy posicionadas En venta online Pero no importa Más vale tarde que nunca Hay que hacerlo Aunque cueste Y en ese momento Tú te sentías atrasado Muy atrasado Hay gente que todavía No tiene un Shopify Muy atrasado Muy atrasado en ese minuto Para el tamaño Que tenía Jacinta Teníamos cuatro tiendas Ya estábamos pensando En importar Y todavía nos vendíamos online Y partimos con un Shopify Muy pequeño Incipiente Con poca publicidad Como se podía Aperrando en todos los sentidos Yo quiero hacer un stop aquí Tomás Tú estabas consciente De que estabas Estabas ahí Acumulando Un montón de fuerza Que después Iba a convertirse En un éxito Completamente Porque venía ahí Con un embarque Que venía en camino De China Claro Iba a hacer otra compra De China Y venía ahí Construyendo un e-commerce Y obviamente Tú no tenías idea Que estaba ya seis meses De una pandemia Exactamente Pero sí entendía Que el planeta en sí Es un riesgo con patas Que la estabilidad no existe Y que si yo no estoy Enfocándome En todos los frentes Que puede posicionarse Un negocio De mayorista Marketplace online Está ahí cometiendo Un error grave No está ahí viendo la curva Que se viene Y eso ya es responsabilidad De uno ¿Me entendí? O sea, si yo llego Cero base online Al momento de una pandemia La culpa es mía Aunque la pandemia llegó Bueno, podría llegar Una guerra No sé Entonces uno tiene que Hacerse a contability Y era una debilidad gigante En Jacinta Que abordamos de a poco Entonces empezamos En paralelo a vender online Muy poquito No sé Siempre dio al megas Una cosa chiquitita Pero tranquilo Baratito Y nos fuimos a China En septiembre De nuevo Seguía la operación igual Identica Y fuimos a la fábrica Nos mostraron todo Cómo funcionaba Nos enseñaron a diseñar A llevar muestras Y fue O sea, de lo que hacíamos De ese momento A lo que hacemos ahora Muy distinto Pero era del cielo A la tierra Del primer viaje de abril Al viaje de septiembre Este compadre Este compadre El chino Era un siete Su familia Era como el alcalde De la ciudad Que era chiquitita Iba a un restaurante Lo recibían Se rajaba Los hoteles Mira Un siete La mejor experiencia O sea, los dos viajes A China Me requisieron Y nos enseñaron A diseñar Y hacer el primer pedido La primera colección Con ellos Ya Funcionó Seguimos operando Más o menos parecido Llegó el primer contenedor Del primer viaje Llegó para Navidad ¿Qué pasó? Estallido social Y nosotros teníamos Full presencia En tiendas Estallido social Tenía full presencia En tiendas Y mi online Era de este porte Era incipiente Y yo Acaba de llegar Y un punto importante Todo dependía De tus tiendas Todo dependía De las tiendas El 90% Y lo más importante Era que habíamos cambiado El modelo de negocio En términos de financiero Tú antes Compras en Chile La gran ventaja Es que tu flujo De caja es positivo Te dan crédito Páguenme en 30 En 60 días más Y yo la estoy vendiendo El segundo día La ropa O sea, estoy vendiendo Ropa que no he pagado Es una ventaja De estar en Chile De comprar en Chile Y cambiaste todo Cambié todo Me tuve que endeudar Un día Yo me acuerdo Me senté y le dije Isa, se viene esto Vamos a tener que Volver a meterle plata A esta empresa Porque ahora Tengo que pagar Tú para el chino Para mandar a producir Quien sea Te va a decir 30% para comprar Las telas Para mandar a producir Después se demoran Dos o tres meses En producir Y para cuando Lo estáis empezando Te va a decir Para que yo te lo mande Págame el 70% Se demora dos meses En llegar Y después me muero Alrededor de 18 meses En vender toda esa ropa Y hay que pedirla de una Es un one One time No es como que Antes yo iba Ya necesito ropa Se vendió harto esto Vendo esto Voy, compro un millón Compro cinco millones No por gotera Flujo caja positivo Que es algo bueno De comprar acá Y por eso yo a veces Defiendo el empezar Con proveedores chilenos Valida el modelo de negocio O sea tú estabas ahí En pleno estallido social Dependiendo de tienda Y todo tu flujo caja Se da vuelta Terrible Y era como Y la Isa O sea No entendía tan bien esto Y me creía un poco Y era el único Que entendía financieramente Lo que estaba pasando Y era Isa Ya estamos en esta Tenemos cuatro tiendas Hemos invertido Un cerro de plata Se están depreciando Una les va bien Otra mal El proyecto Es mucho más grande Ya no hay vuelta atrás En otras palabras ¿Ya? Y empieza el estallido Me acuerdo así Y la sufrimos La sufrimos Porque estábamos endeudadísimos Las tiendas cerrán No entiendían nada Y más normal Que tenía que usar crédito No, que crédito Era plata mía Plata de la Isa No sé Pero nadie te presta un peso Quizá algún crédito chico Pero nadie te presta un peso Yo juraba que estaban Endudándose así como Con banco Ya no me acuerdo Cómo conseguimos Tenemos que haber tenido Algún crédito con banco Pero no era la mayoría Y mis papás no tienen ni uno ¿Cachai? Los papás de la Isa No sé Pero no iba por ahí la cosa Era la austeridad Lo que te digo Si tú vas haciendo un negocio Que no pierdes plata Y eres austero Aunque ganí Un millón de pesos Al menos en utilidad Bueno, en cinco años Son 60 millones ¿Cachai? Esto se compound ¿Cachai? No es de Hay que valorar Hasta 500 lucas Que ahorra tu negocio Porque el negocio Puede que esté 120 meses Ahorrando plata ¿Cachai? Entonces De ahí Pasamos esa navidad Bueno Entre que estaba creciendo El online Llegó el corona Y que hay un punto importante Relacionado con lo que tú haces Con Loading Play Donde dije Nos tenemos que meter En todos los marketplaces Va a llegar un montón de ropa Tengo que vender en línea Y me metí Cuento corto Llamé Me acuerdo Un integrador Que era Sentry En ese momento Me iba a meter Con Falabella Dafiti Parí Replay De una Me dijo Oye pero ¿Cómo te voy a meter a cuatro? No importa Me tengo que hacer Me acuerdo en pleno estallido social Cuando nadie te pescaba Yo llamando Llamando Intégrame Intégrame Llamando los market Metiéndome Logré meterme Antes de diciembre En todos los market Integrarlos Todo Integrar es que la bodega virtual Sea una Para todos Incluido Shopify Creo que Shopify vino después Con Loading Play Entonces Eso lo logré hacer Por esta necesidad De desesperación De ver lo mal Que estaba el país De lo complicado Que estaba vender De la navidad Que iba a ser muy lejos De lo que esperaba Pero tenía que armar Esta base Porque quien sabe Cuanto iba a durar Acuera que el estallido Pensábamos que podía durar Meses de meses Por suerte paró Y ahí pasamos esa navidad Me iba a morir saltando Se logró Sufriendo Lo que queráis Y nos llegaba El 20 de marzo Me acuerdo El contenedor Del nuevo proveedor De este gallo más serio Donde habíamos diseñado Habíamos duplicado La cantidad Porque acuera que yo diseñé Dime que le llegó ese contenedor Si, si llegó Y piensa tú Que invertimos El doble Más o menos De lo que habíamos invertido En el primero Porque era Oye, aquí vamos con todo Era septiembre Dos meses antes del estallido Un mes antes del estallido Nadie vaticinaba Lo que se venía Vamos con todo Este proveedor La lleva Es que se yo Es serio Todo rotulado Que se yo ¿Por qué no? Y pedimos Un 80 90% más Yo creo De lo que habíamos pedido En el primero Y nos llegaba Y ahora Corona Se cierra en la frontera Yo todavía recuerdo El residuo Ese contenedor Justo 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 Antes de que todo parara Como una semana Antes de la primera fase 1 Y cuando nos llega Yo le digo Isa O sea Discúlpame Pero yo Este proyecto De verdad Va a funcionar Obvio Pero esto No lo podía prever Y la primera Los primeros días De fase 1 Fue No vamos a vender nada Y o sea Que la matemática Ya si paramos Todo en cero Vamos a perder No sé Cinco palos mensuales Y vamos a sobrevivir Porque yo me voy a conseguir Plata por acá De verdad Isa Mantente Mantente motivada Te necesito Pero no No claudiquemos Pero no tenían idea En lo que estábamos metidos Y En ese tiempo Ya lo que me faltó Mencionar Que ya como Desde el mediado Del 2019 Yo ya estaba trabajando Semitiempo completo Me podía pagar El mismo sueldo Que la Isa Que seguía siendo Sueldo austero A morir No había cambiado nada Y estaban Con inversión En tienda Con inversión en web Ya estaba ahí Integrado Ya Estaba ahí Estaba ahí Vendiendo en Marketplace Sí vendíamos en Marketplace Un par de meses después No íbamos a conocer nosotros Sí Exactamente Pero tú no tenías idea Que se venía una pandemia Y que tu venta online Se iba a disparar Por 10 Exacto Eso nadie lo podía vaticinar Era Era un total Sin interrogación Que pasó Todos empezaron a tratar De vender igual Yo me acuerdo Haber estado repartiendo Pedido No sé Por todo Santiago Vuelto loco Al comienzo era yo Y nadie Y los Courier Era un desastre Al principio Bueno La historia Un poco repetida Lo que pasó En pandemia Y el resto de historia Claro Pero Me acuerdo Haberte llamado En algún minuto Desesperado Oye Tengo B-Sale Tengo Multivende Me cambié a Multivende Intégramelo Quiero que Shopify Sincronice las boletas Y que sea todo Más automático Tú lo hiciste Re rápido Súper bien Me gustó mucho El servicio En ese sentido Un 7 Y empezamos a operar De manera mucho más eficiente Pero teníamos una base Que habíamos armado En 2019 Eso es lo importante De que ahora No sé Que la guerra allá Que el problema acá Que la incertidumbre acá Adelántate Prevé las cosas No todo va a ser Imagínate Yo hubiera mantenido La primera tienda Esa que yo creía Que durar para siempre No hubiera ido a China Exactamente Entonces todo es necesario Entender que Esto de la De la seguridad De la estabilidad No es para el emprendedor Si andáis angustiado Porque el dólar sube Porque los gastos suben Que la inflación Que el gobierno Que no sé qué Dígate otra cosa Ya Es así de simple Disfruta la montaña rusa ¿Cachai? Como esta entrevista Es que la cagó la historia Es que estoy impactado Y no hay nada Y te la estoy resumiendo O sea De verdad Disfruta lo alto y bajo Enjoy the ride La plata es secundaria Yo todavía no le he sacado Un centavo a Jacinta Porque yo prefiero Que cada peso esté adentro Que sea para comprar Mejores racks Mejores sistemas Mejores impresoras Mejores tiendas Que pueda escalar el negocio Cómodamente Que no tenga que endeudarme Tan caro Entonces ya fue Pandemia 2020 Y bueno Y disparado Con Fire Haber estado en todos Los marketplaces Me ayudó mucho Me acuerdo Me acuerdo de empezar A vender como loco En Falabella A poco incluyendo Más trabajadores Porque nos habíamos cambiado En 2019 También Es importante ese tema A una oficina más grande Habíamos dado el salto Pasar de mi depa Que yo le cobraba No sé 300 lucas A Jacinta Pasamos a una oficina Que costaba 900 lucas Me acuerdo Y eso fue como un salto Tremendo salto Para ir terminando Porque me encantó Todo lo que me habéis contado Desde Justo de esta De esta como reunión Tipo Tinder Entre dos socios Que no se conocían Armar un negocio Escalarlo Y hacer un montón De inversión Sobre todo El 2018 Y el 2019 Con puro instinto O sea Puro instinto De no sabía Y lo que iba a venir Y después justo Te agarra Una situación Súper coyuntural De una alza De demanda gigantesca Con mucho stock Con súper preparado Tecnológicamente Para vender online Y obviamente eso Todo el mundo después dice Ah pero es que son exitosos Porque tienen suerte Te rajaste Eso te iba a decir ¿Cuáles son tus lecciones? ¿Cuáles son tus Como principales aprendizajes? La suerte no existe En esto Uno se la fabrica Tenés que buscar 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 No aceptar un no Por respuesta Insistir Llegó el 2020 2021 Nos fue muy bien Después llegó el 2022 Y esto se ajustó fuerte Llegó la inflación Llegó la incertidumbre El dólar Yo me acuerdo Del estado 1050 pesos Y yo queriéndome morir Es normal Va a pasar Empecé a crear contenido En mis redes sociales A motivar a otros emprendedores Esto a mí me encanta Yo nací para esto Y no necesito Una retribución monetaria Para hacerlo O estar contento Me encanta lo que hago Iría gratis Todos los días a mi oficina La paso bien El año pasado Nos cambiamos Una tremenda oficina 620 metros Me voy en bici Me quedo a 5 cuadras De mi casa 5 cuadras De la casa De la ISA Lo pasamos bien Nos entretenemos Ahora tenemos un equipo De no sé 15, 20 personas O sea somos 14 personas En la oficina Ahora abrimos tienda Eso es lo otro No parar No decir Porque te gusta Al final lo que así Claro Y si quieres escalar el negocio Y quieres mejorarlo Y tener economías de escala Tiene que seguir creciendo Algo que yo le he inculcado A la ISA Y lo ha entendido Es que Oye Estamos en pandemia Abrimos una tienda En Conce Baratita Así simple Después El año pasado Estaba todo pero mal Abramos en Temuco Este año abrimos en Valdivia Y ahora vamos a abrir en Viña Vamos a tener 7 tiendas Wow Cerramos Vespucio En plena crisis Post pandemia En inflación En dólares Dólar, lucas En todos los problemas Que hay Y van a venir más problemas Mi norte es otro Es que esto escale Que mejore Que sea más eficiente Que no haya grasa Que sigamos siendo austeros Que disfrutemos el proceso Que nuestros trabajadores Estén contentas Que la pasemos bien Que salgamos a comer Que podamos celebrar O sea ¿Qué más puedo pedir De tener un emprendimiento Que ha vivido todo este proceso Y que puede seguir siendo exitoso Y le queda tanto por recorrer Yo te digo O sea Yo estoy empezando Si yo Desde que trabajo tiempo completo En Jacinta Van 4 años nomás Démosle 15 ¿Cachai? Y ya después me acuerdo Que me preguntaba Como tras cámara El tema de Si vender ¿Qué viene después? Trascender Son preguntas Que no se puede hacer Pero en este minuto Estoy preocupado De la hora De que el negocio Sea cada día Más sólido Que venga la tormenta Que venga No pueda caer Que nada lo echa abajo Ya no Ya no me cuestiono Si puede caer Es si ganáis menos Ganáis más Dónde reinvertir las lucas Y para dónde va el norte Que venga la tormenta Que venga la tormenta Que venga la tormenta Que venga la tormenta